Ayer fuimos atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narco-delincuentes. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estamos desplegando todas las acciones necesarias para enfrentar este enemigo. El crimen organizado y el narcotráfico. Nuestro objetivo, recuperar la paz. Nuestras acciones decididas nos han llevado a la captura de más de 300 toneladas de droga. A la desarticulación de bandas narco-delictivas y de extorsión. Los operativos de ayer y hoy fueron realizados en cárceles y en las calles. Se han capturado a 53 delincuentes a quienes llevaremos a la justicia para que paguen por sus fechorías. Que sepan los narco-delincuentes. Que no nos temblará la mano. Y sepan que quienes estén del lado de los delincuentes tendrán el repudio de todos los ecuatorianos. Hoy, mi principal preocupación es que ustedes puedan vivir y trabajar tranquilos. Quien quiere bien al Ecuador, quiere que vuelva la paz. Quien quiere bien a nuestro país, nos quiere unidos. Por un verdadero encuentro nacional.